El primer trimestre del año pasado el consumo de carne fue bastante más alto que lo habitual, producto de la sequía. La sequía hizo que los productores ganaderos anticiparan ventas. Se vendieron animales más livianos para sacarlos del campo porque no tenían cómo tenerlos por falta de pasto. Entonces hubo un anticipo de ventas, que los precios no se movieron durante esos tres, cuatro primeros, no, diez meses prácticamente no se movieron los precios de la carne. Y entonces el consumo fue aumentando el año pasado. Y si lo comparamos con este primer trimestre, la caída es del 18,5% y si lo llevamos a kilos, llevamos a un consumo per cápita y por año de 42 kilos, que es realmente extremadamente bajo para los consumos del argentino. Tenemos en cuenta que el año pasado el consumo fue de 52 kilos. ¿Desde dónde se puede explicar esto? ¿Desde que los productores también, o aquellos que tienen la posibilidad, deciden exportar más? ¿Cómo es esta relación? No, lo que ocurre es, sencillamente que, a ver, lo primero que hay que decir es desmitificar, sacar el mito de que los argentinos consumimos lo que sobra de exportación. Los argentinos consumimos una carne, la carne que apetece los argentinos, de un novillo vaquillona de menos de 400 kilos. Y lo que se exporta son o vacas fundidas, lo que se llama hoy vaca china, que antes era la vaca conserva, y novillos de encima de 480 kilos. En realidad, lo que se busca son animales de 500, 550 kilos para exportar a Europa, a Estados Unidos y a Israel. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. La gente lo que hace, en lugar de consumir carne, afortunadamente, consume cerdo o polvo, es decir, dos proteínas de buena calidad que tienen menores valores que la carne vacuna. Miguel, la única salida que se puede ver es que el poder adquisitivo de los argentinos comience a crecer después de lo que ha sido esta fuerte evaluación de los últimos meses, de esta fuerte recesión, como para encontrar una salida, o ¿qué otra alternativa puede haber? No, es la única alternativa. La única alternativa es que la Argentina salga de la recesión, que entre en un proceso de crecimiento y entonces mejore el poder adquisitivo de los ingresos de toda la población. Todo eso que hoy no se está consumiendo, ¿se puede comenzar a exportar? A ver, lo que cayó es la producción de carne. Claro. Entonces, no es que está sobrando carne para exportar. Y no es que haya cortes en una carnicería que no se exportan, que no se venden, que entonces alguien los junte y los exporta. Sí, 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 sí.